Buenas tardes, que gusto, que gusto que estén con nosotros en esta conferencia, un placer como siempre poder compartir un poquito de lo que sabemos. Actualmente trabajo, como ya lo dijeron, en cuestiones de web, todo lo referente a la web, tanto backend, frontend, servidores, todo lo que tenga que ver con tecnologías de este estilo. En particular, el día de hoy te voy a compartir mi apreciación personal en cuanto a tres formas de hacer aplicaciones JavaScript, que como sabrás, actualmente el ecosistema de frontend ha crecido pero a pasos agigantados. Entonces, hoy voy a platicarte de tres formas de hacerlo. Una es utilizando un framework que se llama Angular, que normalmente ya lo habrás escuchado ya que ha sido muy famoso en los últimos años. Otro que está despuntando bastante bien, que se llama Vue.js. Y finalmente vamos a platicar de lo que es Vanilla.js, que eso básicamente es un poquito de sarcasmo nada más, porque Vanilla.js no es un framework. Cuando decimos Vanilla.js, hacemos referencia a que no utilizamos nada, sino que lo hacemos directamente con el lenguaje como tal. Es decir, JavaScript completamente desde cero. Entonces, arranquemos. Voy a ir un poquito rápido, dado que estamos cortitos de tiempo, pero voy a tratar de que te lleves lo más posible de conocimiento. Entonces, el primer framework que voy a revisar se llama Angular. Y este framework, si bien históricamente es un framework muy potente, actualmente está en una versión ya 4, una versión 4 que es estable. Este framework es un framework creado por Google. Entonces, te imaginarás la potencia que puedes crear, la potencia que tienes para crear aplicaciones con esta herramienta. En su primera versión se llamó Angular.js. Seguramente lo has escuchado referenciado de esa forma, ya que de hecho nada más se programaba en JavaScript. Actualmente la verdad es que no. Muy pocos, muy pocos yo creo que se programan en Angular con JavaScript las últimas versiones. Ya que realmente lo que dio como ventaja fue que ahora puedes programarlo en otros lenguajes más poderosos. Y en particular yo te voy a mostrar un ejemplo de programarlo con un lenguaje que se llama TypeScript. TypeScript es un lenguaje creado por Microsoft. De hecho, es del mismo arquitecto de software que creó la especificación inicial del lenguaje C Sharp de .NET. Si escuchaste, por ejemplo, hablar de Delphi o hablar de Pascal, es el mismo personaje quien creó la especificación de este nuevo lenguaje. TypeScript tiene muchas más ventajas que JavaScript o sí solo, pero bueno, hoy el tema no es TypeScript. El ciclo de releases de Angular. Actualmente Angular es un framework que se va a estar liberando cada seis meses una versión estable. Y en este caso ellos utilizan un sistema de versionamiento que se conoce como Semver o Semantic Versioning. Si eres una persona que se dedica a la cuestión de software, te recomiendo mucho que vayas a leer sobre esto. Semver. Entonces, es una forma de cómo puedes versionar tus paquetes de software utilizando básicamente tres dígitos. Uno para la versión mayor, que en este caso, por ejemplo, Angular 4. La segunda la llaman Minor Version, que sería 4.2. Y la última que sería una versión cuando arreglan algo. 4.2.1, por ejemplo. Es una forma de utilizar, digamos, una nomenclatura para tus paquetes de software. Entonces, Angular actualmente utiliza ese versionamiento y esa es la razón por la que no hubo Angular 3, sino que se pasaron directamente de la versión 2 hasta la versión 4. Ahora bien, en cuanto a eventos internacionales, la conferencia por excelencia de Angular se conoce como ng-conf. Y se hace cada año en Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos. Esta vez fue más o menos a principios de abril. Estuvimos por allá. Una conferencia muy interesante, también muy exclusiva y bastante celosa. Solamente hablan de Angular, por supuesto. Sin embargo, tienen muy buenas cosas ahí en Google, ¿no? Ahora bien, ¿quién utiliza Angular y por qué debería interesarte aprenderlo en todo caso? Internamente en Google, por ejemplo, ellos durante el evento de la ng-conf dijeron que tenían alrededor de 200 aplicaciones corriendo ya en Angular. Aparte, digamos, el mundo enterprise, es decir, el mundo de los grandes corporativos donde requieres alta demanda, por ejemplo, no sé, 20.000, 30.000 usuarios, conexiones por doquier, integraciones de muchas aplicaciones. Ahí es donde Angular tiene básicamente más apoyo de muchos equipos de desarrollo profesional. Entonces, yo te recomendaría Angular para proyectos que realmente sean grandes, porque realmente es una bazooka. No vamos a matar hormigas con una bazooka, ¿verdad? Angular está pensado para aplicaciones realmente que estén pensadas para crecer mucho. Por ejemplo, ahorita la aplicación que estamos desarrollando por ahí para un proveedor de automóviles es de alrededor, llevamos ahorita alrededor de 150 y tantos componentes con 98 servicios, más o menos. Y sigue creciendo, ¿no? De ese tipo de aplicaciones estoy hablando cuando digo que son aplicaciones enterprise. Son aplicaciones que van a crecer mucho, mucho, mucho. Entonces, la documentación oficial de Angular la puedes encontrar en este sitio, Angular.io. Es un sitio que está, digamos, disponible públicamente. Puedes acceder ahí. Este es el famosísimo sitio de Angular. Aquí puedes detallar todo. Ahora, la documentación oficial está mucho mejor descrita en TypeScript. Es por eso que, de hecho, te voy a recomendar que lo hagamos. De esa forma, no con JavaScript por sí solo, aunque sí se puede. Por supuesto que se puede programar, pero pues no es lo recomendable. Ahora, ¿qué ventajas trae Angular con respecto a otros frameworks? Ahorita lo vamos a comparar nada más con uno, que en este caso va a ser VOJS. Angular fue pensado para algo que llamamos el Enterprise Class, ¿no? El tipo de aplicaciones que te cuento. Es decir, aplicaciones que son altamente escalables. Para ese tipo de aplicaciones. Porque, por ejemplo, una aplicación pequeñita de Angular va a estar de alrededor, no sé, entre 800 kilobytes y un mega y medio. Una aplicación pequeñita. En los componentes, pues, se va a ir haciendo más grande y más grande. Así que ten mucho cuidado cuando elijas a Angular para una aplicación muy pequeña. Si es una aplicación, no sé, que nada más requiere unos cuantos widgets, unas cuantas vistas, pues para eso vamos a ver ahorita el otro ejemplo, que sería Vue, 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 Vue. Pero si es una aplicación que va a ser por sí misma, es decir, es una aplicación de tipo SPA o Single Page Application, definitivamente Angular es una excelente opción. Aquí puse como un punto importante. Estamos recomendando Angular para aplicaciones realmente complejas. Porque realmente es un framework muy grande. Es bastante grande. Está pensado para ser escalable, por supuesto. Y una de las cosas que más me gustan de Angular es que está orientada a componentes. Es decir, básicamente yo tengo un conjunto de componentes de UI y cada componente es una unidad independiente con su propio servicio, con su propio template, con sus propios estilos. Entonces manejan el concepto de componentes aislados, ¿no? Por ejemplo, entonces imagínate que estás haciendo un reproductor de video, por ejemplo. Entonces pudieras crear un componente nada más para el reproductor de video. O estás haciendo un componente de sistema de comentarios. Ok, entonces generas un componente nada más para esa funcionalidad. Ahora, aparte Angular tiene una forma de organización de código más arriba que se conocen como módulos. Pero eso te permite hacer cosas más avanzadas como el lazy learning y la cuestión de head of time compilation, por ejemplo, juntas, para optimizar una aplicación de producción. Ahora, uno de los grandes, grandes, digamos, beneficios de Angular es que está pensado para comunicar tantas fuentes de datos como tengas. Por ejemplo, imagínate que estás integrando una aplicación pero que va a ocupar backends de diferentes plataformas. Es decir, se va a comunicar contra backends hechos en Java, hechos en Node.js, hechos en PHP, hechos, no sé, en .NET. En cualquier tecnología que tengas, digamos, de backend, mediante servicios, tú puedes conectar tus componentes y hacer lo que se conoce como programación reactiva, que básicamente es de ir a binding, más conexión a servicios que refrescan datos de forma automática. Entonces, este tipo de cosas, Angular es muy bueno para eso, está pensado para eso. Como ya había comentado, usa TypeScript como lenguaje base, puede utilizar JavaScript, pero no es lo recomendado. Y finalmente, es extremadamente asíncrono. De hecho, tienen un concepto ellos que llaman zonas, zonas de Angular, que básicamente son formas de aislar ejecución asíncrona de código, básicamente. Entonces, es un concepto un poquito más avanzado, pero realmente la conjunción de zonas más observables, que es un patrón, digamos, de control de asincronidad, como las promesas, se lidera las promesas, junto con eso lo hacen muy bueno para casos de uso donde tengas, pues, bastante asincronía, ¿no? Que en este caso, cuando conectas a servicios, es lo que vas a hacer, pues, todos los días, todo el tiempo, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿qué desventajas? Porque también tiene, hay que hablar claro aquí, Angular no es solo belleza, hay que tener cuidado cuando lo elegimos, porque para una aplicación pequeña, o sea, si tienes nada más tres componentes, tienes, no sé, dos vistas, realmente Angular está sobrado, la verdad. No, no te lo recomiendo, y definitivamente ni lo hagas, porque eso te va a costar 600 kilobytes, suponiendo que optimizaste todo. 600 kilobytes por una aplicación pequeñita es demasiado, imagínate en un móvil. Si ya vas creciendo, las aplicaciones llegan a pesar del orden de 2, 3 megas, o sea, es muchísimo código JavaScript. Entonces, ya tienes que meterte en otros retos, que básicamente es ahora, ¿cómo optimizas tu aplicación? Ten mucho cuidado, Angular por sí mismo es pesado. Sí es cierto que cuando ellos lo venden, dicen que es la última maravilla para optimización de código, y que no sé qué, y que con Webpack lo puedes hacer, pero no es cierto. Al final de cuentas, es un framework pesado comparado contra otros. Entonces, ahí hay una de sus grandes desventajas. Otra cosa, el ecosistema alrededor de Angular, la verdad es que es complejo si vienes de un mundo donde el fronte nada más era HTML, CSS y un poquito de JavaScript. Ahora el ecosistema que tiene Angular, junto con sus hermanitos, digamos, es muy grande. Y eso involucra aprender cosas como TypeScript, cosas como System.js, cosas como Webpack o JSTM o Rollup, cualquier otro bundler o package loader, cosas como linters, por ejemplo, y los observables, que es completamente nuevo. Es el primer framework que toma los observables como su base completa para manejar las cuestiones asíncronas. Entonces, el ecosistema por sí mismo es un poquito complejo para el frontend. No quiero decir que sea imposible, ¿verdad? Una vez estudiando con un buen curso de Angular de unas seis horas, tiene yo creo que más que suficiente para arrancar de lleno a este framework. La curva de aprendizaje es algo alta, entonces yo considero que más o menos en dos meses puede ser completamente productivo, suponiendo que le dediques tiempo, ¿no? Estoy hablando de dos meses en los que vas a tener que capacitarte normalmente, entonces hay que ser muy realistas. Angular no es un framework que puedas agarrar a la primera si no tienes tanta experiencia de todo el ecosistema de frontend moderno. Si ya vienes de cosas como React o cosas como Embroger IS, pues a lo mejor sí, a lo mejor en 15 días ya estás siendo productivo con Angular. Pero si no vienes de ese mundo, ten mucho cuidado y no te frustres, por favor, porque es un framework complejo, no es tan sencillito de agarrar a la primera. Dicho eso, por supuesto que esto es consecuencia de que se utilizan conceptos avanzados de arquitectura de software. Por ejemplo, aquí ya hablamos de cosas como inyección de dependencias, cosas como zonas, cosas como observables, subjects, streams. Entonces, son conceptos que a la primera como que son complicados de comprender. Pero una vez que los agarras, créeme que son muy poderosos. Muy, muy poderosos. Demasiado poderosos, diría yo. Ok, entonces vamos a hacer un demo rapidito para no platicar tanto. La demo que voy a hacer en estos momentos va a estar basada en Angular 4, que es la última versión estable que tenemos al día de hoy. Voy a estar utilizando una herramienta que se conoce como Angular CLI, que básicamente esas siglas son de Command Line Interface. Quiere decir que yo puedo agarrar esta línea de comandos de Angular y puedo generar proyectos o código boilerplate para que me hagan más rápido mi trabajo, básicamente. Voy a generar una aplicación pequeñita con tres componentes, con un pequeño servicio nada más, y bueno, utilizando un módulo, ¿no? Porque pues creo que con eso más o menos tenemos la idea base, antes de irme contra UJS. Entonces, como te había comentado, esta herramienta que se llama Angular CLI es una herramienta que puedes instalar en tu máquina sin ningún problema. ¿Cómo la instalas? Vas a agarrar una terminal y vas a ejecutar este comando npm install-g arroba angular diagonal CLI. Ok, en mi caso yo ya lo tengo, ya lo tengo instalado. Se puede tardar más o menos unos tres minutos, dependiendo el tiempo que tengas ahí en tu caso. Entonces, vas a ejecutar esto, npm install, y vas a decir "-g", y luego angular CLI. Esa es la primera instrucción que ejecutarías. En mi caso yo ya no la voy a ejecutar, ya la tengo. Lo siguiente es ahora utilizar la utilería para generar tu primer proyecto, y eso lo vas a hacer con una instrucción que se llama "-ng". Es decir, es como un comando que te deja ahí. Entonces, "-ng new", y en este caso vamos a generar una carpeta que se llame, bueno, un proyecto que se va a llamar angular demo. Entonces, lo que está haciendo en este momento esta utilería es que me está generando bastante código boilerplate, es decir, código que yo puedo utilizar para arrancar mi aplicación de forma más fácil, para que yo no tenga que programarlo pues todo desde cero. También puedes hacerlo, ¿no? Quiero decir que no puedas hacer la programación de tu aplicación angular desde cero. Por supuesto que sí. Pero créanme que te va a llevar una semana a entender todas las configuraciones que tiene acá. Porque hay cosas como el tsconfig, que son configuraciones de TypeScript, hay cosas, por ejemplo, para hacer unit testing, hay cosas, por ejemplo, para hacer las cuestiones de npm para administrar sus dependencias. Entonces, no es tan sencillito en primera instancia si quieres hacerlo desde cero. Te recomiendo que si estás arrancando puedes utilizar la CLI o bien puedes agarrar el Quick Start que está disponible en este repo. En diagonal angular, diagonal Quick Start. Este también puedes utilizarlo. Aquí puedes hacer un clon. Y este básicamente es un proyecto que está preconfigurado para ti para que ya lo puedas utilizar. Directo. Ok. Todavía no acabo. Está tomando un ratito. Entonces, si toma mucho tiempo, voy a utilizar el Quick Start. Ese es un, digamos, un acceso directo. Voy a abrir una pestaña nueva. Esta es la otra forma en cómo puedes arrancar una aplicación de Angular. Entonces, básicamente, voy a regresarme acá. Voy a entrar a mi carpeta de Learning. En este caso, es una carpeta en la que yo tengo permiso para escritura. Puede ser en tu escritorio, puede ser en tus descargas, donde gustes. Déjame, creo que ya paró. Ah, sí, ya acabó. Entonces, sigamos por acá, por este camino. Ya acabó. Lo que me acaba de hacer es que me descargó entonces todo el código fuente que yo necesito para arrancar un proyecto de Angular. Te voy a recomendar también que utilices un editor de adeveras, un entorno de desarrollo integrado como WebStorm, o un editor de código como Visual Studio Code. Cualquiera de las dos es una excelente opción para trabajar con Angular. En mi caso, voy a estar trabajando aquí con WebStorm. Y, particularmente, yo prefiero este IDE porque es más allá de un editor de código. Puede configurar muchas cosas, como en el caso de Angular. Puedo manipular diferentes versiones de TypeScript. Puedo modificar, digamos, mi configuración base sin ningún problema. Es muy, muy poderoso. Ahora, aquí están. Estos son los archivos que me generó la CLI de Angular. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, el famosísimo Package JSON con todas las dependencias de Angular. Como te darás cuenta, no son poquitas dependencias. Y es por lo que te decía que esto puede volverse una aplicación muy pesada si no tenemos precaución con cómo se usa. Entonces, aquí en el SRC es donde yo voy a estar generando mi programación desde cero y ya traigo un componente base que se llama AppComponent. Entonces, como te comentaba, Angular es un framework orientado a componentes. Todo en Angular prácticamente arranca con los componentes. Entonces, en este caso ya tengo un componente y la forma en cómo tú arrancas tu aplicación le dices básicamente esto. Le dices ng y le dices serve. Que básicamente es decir, levántame un servidor, levántame un watcher. Ah, perdón. Aquí debo entrar al directorio donde se descargó, ¿verdad? En este caso está en AngularDem. Estando en ese directorio, ahora sí, ng serve. Y básicamente estoy levantando ahí un servidor que me va a dar una aplicación Angular, digamos, lista para arrancar. En este caso me lo está dando en el puerto 4200. Ojo, aquí está utilizando una cosa que se llama Webpack para hacer todo este empaquetado de dependencias. Y como quedamos, este tipo de aplicaciones que son Symbol Page Applications, normalmente se sirven o se genera una cosa que se llama Bundles. Un Bundle es un archivo grande, digamos, que tiene todo tu código para que tu aplicación funcione, básicamente. Listo, entonces ya acabó. Voy a abrir esta dirección, que en este caso es el localhost, en el puerto 4200. Y en este puerto, en particular, mi aplicación ya está ejecutándose. Mira, AppWorks. Si yo voy al Network, para mostrarte más o menos lo que está cargando en este momento, para que tengas una idea, voy a cargar todo. Y en este caso, nota que aquí estamos, un poquito más grande. Aquí está cargando todo lo necesario para que pueda ejecutarse. El Bundle que te comentaba, es decir, todo el código que está gigante, en este caso, viene en todos estos, en el Vendor Bundle, en el Main y el Stiles. Básicamente, esto lo hace automático en la CLI mediante Webpack. Tú no tienes por qué preocuparte. Nota el tamaño de lo que estoy descargando. O sea, son 2.7 megas. Claro, ahorita estoy en modo desarrollo. Puedes alegar de qué o qué. Puedes bajarle, cuando pones en modo producción Angular, puedes bajarle el tamaño de tu aplicación. Es cierto, pero tampoco tengas la ilusión de que va a bajar a 100 kilobytes. O sea, no. No. Realmente quedan como de 600, 800 kilobytes una aplicación base de Angular. Solo para demostrar que esto funciona, vamos aquí a modificar un poco. Vamos a ponerle Software Guru Virtual. Listo. Guardé mi cambio. Y como verás, automáticamente la CLI me dejó un watcher ahí sobre todos los componentes de Angular. Y bueno, automáticamente me refrescó la ventana y ya tengo aquí esto de SG Virtual. Listo. Ahora bien, te contaba que todo en Angular es un componente. Actualmente tenemos solo un componente que se llama AppComponent. Voy a generar otro componente para demo para que tengas el ciclo de más o menos de cómo se generan nuevos componentes. Voy a generar un nuevo componente que se va a llamar dentro de algo así como Content, una carpeta Content. Y aquí voy a generar un archivo que va a llamarse Content Component.ts. Sts es porque va a ser un componente hecho en TypeScript, ¿ok? Esto también lo pude haber generado con la CLI, pero quiero explicarte despacito cómo es un componente y ahorita lo hacemos más rápido con la CLI, ¿ok? Entonces, como estamos utilizando TypeScript en este caso, TypeScript es un superset de JavaScript. Entonces, todo lo que vale en ECMAScript 2015 o 2016 es perfectamente válido en TypeScript. Por lo tanto, yo puedo hacer, por ejemplo, cosas como import. Y en particular, voy a hacer un import de algo que necesito, del AngularCore. Necesito una, si quieres verlo así como una clase que se llama Component, que está definido en este paquete básicamente. Entonces, está en el AngularCore. Ahora, automáticamente la CLI genera una especie de linter. Es decir, me está generando un proceso que me está validando mi sintaxis de acuerdo a los Style Guides de Angular. Por ejemplo, los Style Guides de Angular, de programación, dicen que la importación de componentes no debería ser con doble comilla. Debiera ser con un single quote, ¿no? Con una comilla simple. Entonces, por eso me está marcando ese error. Listo, ya no me marca error. Pero también, como en este caso tengo un IDE muy poderoso, que en este caso es WebStorm, me dice cosas que no estoy usando, ¿verdad? Aquí dice, hay un import que no estás utilizando. Entonces, lo voy a usar. Vamos a hacerle caso. Así es como declaras un componente de Angular. Y básicamente es una clase. Le voy a llamar Content Component. Content Component. Y listo. Entonces, si no te suena más o menos esto de lo que estamos hablando, recuerda, esto es una clase y eso es programación orientada a objetos, por supuesto, ¿verdad? En este caso, estoy utilizando toda la configuración que yo tengo, en este caso con TypeScript, más ECMAScript, más obviamente lo que me agrega en el futuro. Eso está bien. Ahora, un componente necesita algo mínimo. Necesita un selector. En este caso, el selector va a ser, digamos, un nuevo tag de HTML, así puedes verlo. Por ejemplo, voy a generar un nuevo tag que se llame AppContent. Y este AppContent va a tener un template también. Voy a utilizar aquí un concepto que se llaman Templates Literals de ECMAScript 2015, que básicamente me permiten poner, por ejemplo, código HTML acá, para decir que esto es el contenido. ¿Verdad? Esto es el contenido. Y puedo poner saltos de línea. Esto no me lo permitiría en las cadenas simples de JavaScript, ¿verdad? O sea, si yo pongo comillas simples acá, en lugar de este acento al revés, eso no es un template literal. Te recomiendo mucho que leas sobre esto. Aquí te lo dejo anotado. Esto se llaman Templates Literals. Es un concepto de ECMAScript 2015. Por ahí, chécala. Ok, bueno, entonces, en este caso, este componente de contenido solamente, por ahora, quiero que me saque la palabra Content. Entonces, esto es como que la configuración mínima que debe tener un componente. Un selector y un template. Ahora, ¿cómo utilizo este nuevo selector? Por favor, imagínate que queremos integrarlo en nuestro componente principal, el AppComponent. Entonces, en esta plantilla, que en este caso es un HTML externo, yo pudiera hacer referencia a este componente, que se llama AppComponent. Y listo. Nota que eso es como si tuvieras un nuevo tag, ¿no? Cada componente de Angular es como si tuvieras un nuevo tag. Entonces, esto está excelente. Está muy bien, ¿no? Porque nos ayuda como a generar nuevos tags, pero que son custom a nuestra aplicación. Listo. Ahora, esto no va a funcionar todavía. Porque resulta que Angular tiene un contenedor más grande del código, que se conoce como módulo. Si vas aquí a tu AppModule TS, vas a darte cuenta que aquí, este, digamos, es el módulo principal, ahorita que dejo configurado la aplicación de Angular. Entonces, es importante esto. Tienes que registrar tu componente en algún módulo, porque si no, jamás va a funcionar esto. Entonces, lo vamos a registrar. Básicamente, estoy aquí generando un nuevo componente que estaba dentro de Content y que se llama Content Component. Como estoy utilizando una característica en este caso de exportar mi componente, yo puedo importarlo también. Entonces, aquí lo estoy importando. Y ahora lo que me queda es, por ejemplo, acá dice que estoy dejando demasiados espachos entre el import. Noten que hasta eso me genera el inter, esa validación. Eso es genial. Ahora, aquí está la declaración de mi componente a este módulo. Entonces, básicamente le estoy diciendo a mi componente. Componente, Content Component, vas a pertenecer al ngModule principal, en este caso al AppModule. Y ahora sí, esto ya debería funcionar. Ahora bien, nota lo que hice. Solamente un archivo de TypeScript, que está en este caso en esta carpeta, que tiene una plantilla aquí normalita. Tiene un selector. Este selector lo estoy utilizando en el AppComponent, es decir, en la plantilla aquí. Y registré mi componente en un módulo. Esto debería ser suficiente para que aquí ya vea mi Content. Note que bonito. Aquí está, Content. Entonces, todo en Angular arranca porque comprendas el concepto del componente. Un componente, si lo vieras en una UI, es básicamente, por ejemplo, un bloque, un bloque visual. Suponiendo que estás haciendo un periódico digital, por ejemplo. Un periódico digital podría tener los componentes de últimas noticias, el componente de no sé dónde muestra los destacados, el componente de publicidad. Cada uno de esos podría ser un componente y equivale a un widget de la interfaz de usuario. Entonces, todo en Angular equivale a componentes, que no se te olvide. Esto es muy importante. Son componentes o plantillas. Ahora, yo estoy de acuerdo que esta plantilla puede volverse inmantenible después de que tengas 10,000 líneas de código en su TML. Eso es cierto. Entonces, una plantilla la puedes especificar también en otro formato. Utilizando una propiedad que se llama template URL. Es decir, en lugar de que le des un archivo o más bien una cadena estática acá, lo que das es un archivo dinámico. O bueno, una plantilla que se carga dinámicamente. Normalmente, vamos a tener esta convención. Le vamos a poner el nombre del componente, pero con extensión HTML. Entonces, aquí sería un nuevo documento HTML. Se va a llamar appComponent.html. Bueno, ya tengo ahí la extensión dinamática. Entonces, appContentComponent. Listo. Entonces, en este caso, aquí voy a generar mi plantilla. Nota que aquí ya tengo mi... Quisiera que se llamara mejor como el componente, porque por convención debe llamarse así. ContentComponent.html. Y aquí ya puedo pegar mi plantilla sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, esa es la segunda forma en cómo puedes especificar un template. Básicamente es con una URL. Y en este caso, así de sencillo ya tendríamos cargado nuestro componente. Ahora, por ejemplo, si algo llega a fallar, por ejemplo, en este caso, dice que no pude encontrar el appContentComponent.html. Aquí vas a ver que tienes errores. Y los errores son muy descriptivos. Por ejemplo, en este caso, claramente me está diciendo que este archivo no existe. Entonces, aquí obviamente debe llamarse contento que la renombré. Y automáticamente me recarga mi browser. Y listo. Ahora sí. Ya puedes, digamos, arrancar con tus componentes. Con todo desde cero. Nota que los componentes de Angular son muy poderosos. Y, ojo, tienes que regresar a tus fundamentos de programación orientada a objetos. Porque, por ejemplo, si quisieras controlar el ciclo de vida de un componente, por ejemplo, para cuando arranque tu aplicación, quiero hacer algo. Entonces, tienes que implementar interfaces. Y si no recuerdas a tus clases de programación, te pidas que vayas a tus clases. Es porque resulta que aquí, para que puedas hacer cosas como el control del ciclo de vida de componentes, necesitas implementar interfaces. Si todavía no te queda muy claro que es una interfaz, es el momento de que vayas. En este caso, esta interfaz me necesita que yo renombre o reescriba un comportamiento. Que en este caso es el comportamiento de la ngOnInE. Y en este caso nota que aquí esta flechita me indica que es una implementación de alguien más. Y, bueno, a ver, vamos a ver. Aquí tengo otro error. A ver, vamos a ver qué dice. En una sola línea. Listo. Básicamente... Listo, ahí está. Me faltaba un espacio. Lo que pasa es que como tengo el interactivado, sí que requiere que tenga, digamos, mi código bien formateado y todo. ¿Ok? Ahora bien, este ciclo de vida de este componente, tú pudieras, digamos, manipular cosas. Por ejemplo, hacer una consulta a un servicio web. O pudieras hacer, no sé, un llamado asíncrono hacia un REST API. No sé. Es diferente, teológica. Dependiendo de lo que quieras hacer, es lo que va a resultar. Bueno, esta fue una mini probadita de los componentes de Angular. No voy a ahondar más porque quisiera ver rapidísimo una comparativa rápida contra Vue.js. Vue.js que es un framework mucho más ligerito. Yo sé que obviamente esto nada más es una mini traducción, pero bueno, es lo que podemos hacer en este tiempo, ¿verdad? Sí te recomiendo que des una vista. Des un vistazo a Angular. Es una excelente opción. Ya tienes más o menos idea cómo arrancar un proyecto. Obviamente aquí no vamos a ver cómo hacer servicios, pero te invito a que lo cheques, te invito a que lo cheques. Vamos a continuar rapidito porque apenas vamos por la mitad de nuestra presentación. El otro framework que te quiero mostrar y quiero que quede claro, Vue.js es una biblioteca que nació como una biblioteca JavaScript originalmente. Ahora ya es considerado un framework porque ya da muchas más herramientas. Originalmente era solamente una biblioteca. Y ahora ya lo están haciendo mucho más poderoso. Eso es gracias a que la comunidad, por ejemplo, de la gente de Laravel, particularmente le apostaron a este framework porque es muy pequeñito. De hecho, en Laravel lo aman. O sea, yo personalmente también, o sea, lo he utilizado con Laravel y es muy bueno porque es muy ligero. Está hecho para cosas definitivamente reactivas. Nació siendo reactivo. Pero, pero, ojo, para aplicaciones muy, muy complejas yo sí recomendaría que lo cambiaras por Angular. Si van a hacer cosas relativamente pequeñas, medianas, sin cuestión de componentes, es decir, no más de 50, Vue.js puede ser una excelente opción definitivamente. Y no está tan complicado de utilizar. Vamos a hacer un ejemplo ahorita para checarlo. Vue.js nació de la iniciativa de Evan Yu. Él fue una persona que trabajó para Google cuando existía Angular.js, es decir, la rama 1x de Angular.js. Él empezó con este framework ahí. Entonces, después se salió de Google y lo que hizo fue, pues, tomar, ahora sí, que lo mejor de lo que había en ese momento de Angular.js y hacer su propio framework, que en este caso es el resultado Vicky.js. Entonces, ahora, es cierto, esto es peligroso si tomas framework como este estilo porque, pues, obviamente no podemos comparar Google contra una persona, ¿verdad? En cuestiones de inversión, en cuestiones de mantenimiento, obviamente vamos a preferir en el mundo enterprise cosas que sean soportadas por alguien más a larga, un tiempo más largo de vida de ese software, ¿no? Entonces, Vue.js, si bien es genial, ten cuidado porque este es mantenido por la comunidad nada más y son alrededor de 15 personas activas los que realmente le están metiendo al codo. Pero, realmente, al final de cuentas, ¿quién toma las decisiones finales de cómo va a evolucionar el framework? Pues, es esta persona. Es decir, él tiene básicamente la batuta, ¿no? Es el director de ahí. Entonces, nació siendo un framework muy ligero y esa es la idea. Durante los eventos que ellos tienen alrededor del mundo, el evento por excelencia de Vue.js se llama Vue.conf, que de hecho, normalmente es en Europa. Pero, bueno, este es el evento que está, supongo, por pasar. Debe ser en junio más o menos. Sí, está en junio. Junio 21. Esta es como que la conferencia madre, por así decirlo, si quieres verlo, de Vue. Y su documentación está aquí, en esta página, Vue.js.org. Entonces, la forma de utilizar Vue.js puede ser utilizando Webpack, utilizando todo el framework, o más bien todo el ecosistema moderno de Frontend. O, si quieres utilizarlo, como estás acostumbrado, con scripts, normalitos, como si fuera jQuery, por ejemplo, lo puedes hacer. Y, de hecho, muchas veces, en empresas anteriores al Arable 5.4, Vue.js se utilizaba como una dependencia cargada ahí con un script. Porque, ahora ya no, ahora le metieron a la versión 5.4 del Arable, le metieron Webpack, y entonces ya empaqueta todo en un solo JS, en un bundle. Pero, bueno, vamos a ver, entonces, cómo arranca una aplicación de Vue de forma muy, muy rápida. Muy, muy rápida. Entonces, mira, vamos a regresar un poquito a mi terminal. Voy a matar el proceso que estaba corriendo Angular, porque, pues, ya no voy a trabajar ahora con Vue. Voy a generarme aquí, rapidísimo, una carpeta que se va a llamar Vue.js. Voy a ingresar a ella. Vamos a crear un HTML, rapidísimo. Y ya puedo arrancar, entonces. Voy a abrirlo con mi editor favorito, que en este caso es WebStorm. Voy a abrir esa carpeta, nada más para que vayamos todos en el mismo canal, rapidísimo. Entonces, aquí, en esta parte, perdón, de mis proyectos, ¿dónde está el learning? Aquí están. Ahí generé una carpeta, que nada más ahorita tiene un archivo, que se llama Index. Entonces, con Vue.js puedes arrancar mucho más sencillito que con Angular. Voy a buscar un mini boiler rápido de HTML5 para no tener que escribirlo. Mini boilerplate, nada más para tener algo rápido. Para no escribirlo, porque no tengo aquí activado un macro, o más bien un live template de WebStorm. Listo, ya tengo ahí un mini archivo HTML. Ya está listo. Entonces, aquí, ¿cómo arranco con Vue? Vue es mucho más sencillito que Angular. Yo puedo incluirlo con un simple script. Entonces, si vas a la documentación oficial de ellos, te dicen que debes cargarlo desde un... ¿Cómo se llama esto? De una CDN, o sea, una red distribución de contenido. Y la forma de cómo puedes cargarlo es, dice, con esta CDN, que es la versión de producción. Entonces, la puedes descargar o bien puedes ligarte acá y agarrar la versión más reciente, que en este caso sería la 223, si no me equivoco. Entonces, aquí está, sí, 233. Perdón, es 233. Esta es la última versión de Vue, y puedes incluirla en tu documento tan fácil como estás acostumbrado con jQuery. También la podemos meter todo en la cosa esta rara de... ¿Cómo se llama esto? De frameworks modernos, o más bien de herramientas modernas como Webpack. Pero, si no va a ser tan grande tu aplicación, pues, a lo mejor te convenga nada más directo acá. Entonces, ya tengo así de simple cargado Vue.js. Como verás, es algo muy, muy sencillito. Simplemente cargo ahí directamente. Y ahora, ¿cómo arranco una aplicación rápida? Pues, es muy fácil. Aquí es mucho más fácil que con Angular. Obviamente, puedo generar mi famosísimo IFE, ¿verdad? Porque nunca debemos contaminar el scope global. Nada más aquí para que lo pase directamente del window, por si algún día esto lo migrara hacia otra cosa rara. Es importante que manejes variables, digamos, que tengan scopes, ¿no? Entonces, ¿cómo genero una aplicación de Vue? Muy fácil. Simplemente genero un new Vue object, que en este caso es así. Le paso una propiedad que se llama element, o L. Le digo quién va a ser ese contenedor de esa aplicación. En este caso va a ser mi container. Y listo. Y ahora, por ejemplo, puedo ponerle datos. Por decir algo, puedo poner un mensaje, ¿verdad? Este es el ejemplo clásico que ponemos cuando damos cursos para que no nos caigan los 7 años de medición, ¿ok? Recuerden eso. Entonces, ahora aquí, por ejemplo, puedo utilizar la famosa interpolación. Y ya. Así de fácil puedo tener que ir corriendo una aplicación de Vue. Vamos a ver si esto arranca. Voy a generar en este caso un servidor aquí con Light Server. Ahí lo tengo instalado. Vamos a arrancarlo. En este caso está arrancándomelo ahí en ese puerto. Y nota qué bonito. O sea, en menos de 10 segundos yo tengo una aplicación corriendo de Vue.js. Ahora aquí, por ejemplo, me está pidiendo el favicon, el style. Pero bueno, eso es un error mío porque en mi index estoy pidiendo una hoja de estilo que no existe. Con suerte la ponemos. Pero no pasa nada. Ahí está. Nota qué padre. Esto realmente, si lo comparamos contra los dos puntos y algo de Angular, pues obviamente nota. Esto con la mano en la cintura son 70 kilobytes. Lo cual, obviamente, no se te compara contra los megas de Angular, ¿verdad? Pero te digo que ten mucho cuidado. Cuando eliges un framework o una cosa para que trabajes, hazlo conscientemente. No nada más te vayas porque sea el más brillante, el más nuevo, el más moderno, el que promete ser más rápido. No. Es una decisión responsable. Es una decisión que debes tomar, sentarte y decir, ¿realmente necesito Angular? ¿Realmente necesito React? ¿Realmente necesito Vue? ¿Realmente necesito esto? Ponte a pensar eso y contéste a ti mismo. ¿Se o en esto realmente los necesitas? O en este caso, a lo mejor con Vue, tienes más que suficiente para hacer todo lo que necesitabas y no tenías que generar todo el peso de Angular. Pero también ten cuidado porque si estás en el mundo enterprise y dices, ¿sabes qué? Yo me voy a aventar con Vue. Y resulta que después de 200 componentes te das cuenta que tu código se está poniendo en inmatenible. Ahí vas a sufrir. Y ahí es mucho, mucho, mucha inversión, ¿verdad? Y eso es tiempo, es dinero, es esfuerzo y es estrés y es todo lo que ya sabes, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado. Listo. Entonces, vamos a continuar. Así de sencillito yo puedo tener interpolación en Vue.js. Ahora, Vue.js también, si te preguntabas, oye, ¿cómo le hago para llamar servicios con Vue.js? Vue.js ya no te da un pack, como en el caso de Angular que te da el pack de, el paquete de HTTP, por ejemplo, para hacer un GET o para hacer un POST. Eso ya no existe en Vue. Vue dijo, ¿sabes qué? Ahora tú haz lo que quieras. Tú decide con qué biblioteca vas a trabajar. ¿Ok? Entonces, la biblioteca que yo te voy a recomendar al día de hoy se llama Axios. Es una biblioteca muy ligerita. Puedes buscarla así. Axios, en este caso, es de JavaScript, ¿no? Y también, la ventaja que lo puedes incluir directamente como un script sin que tengas que hacer nada magias raras. Nota, aquí nada más agarro esto utilizando una CDN y ahora ya tendría soporte, por ejemplo, para hacer llamados AJAX. Hacia distintas cosas. O, si por ejemplo, ya tienes cargado jQuery, señor mío, usa jQuery. No necesitas Axios, a lo mejor. Y sobre todo, si ya tienes jQuery 3, en este caso ya es compatible con las famosas promesas AMAS, ¿no? La especificación está de promesas, es asincronía. Entonces, si ya tienes jQuery, podrías utilizar jQuery sin problema para hacer tus llamados AJAX. Si no tienes jQuery, bueno, Axios es una excelente opción que es muy ligerita. Vamos a ver en el network, por ejemplo, cuánto me agregó esto del peso. Vas a ver que te vas a reír del peso de esta cosa. Realmente no es nada comprado contra los demás, ¿no? Nota aquí, por ejemplo, esta cosa del mal pesa, ok, menos del kilobyte, ¿no? O sea, es nada, es una mini... O sea, el total de aquí de lo que estoy escribiendo son menos de 100k, lo cual es súper barato, ¿no? Súper, súper barato. Entonces, ya está. Vamos a hacer un ejemplo rapidísimo para que veas cómo conectarías un servicio externo utilizando Axios y, en este caso, trayéndome datos JSON, ¿no? Voy a generar aquí una carpeta que se llame data, aquí, dentro de esta cosa. Estoy en... Aquí en mi carpeta base de Vue, aquí voy a generar un nuevo archivo que se llame... Si usted te gusta que se llame... Por ejemplo, vamos a agarrar un repositorio que te preparé, porque obviamente no nos va a dar tiempo ver todo, pero te preparé aquí un repo para que te lo lleves a casa y lo excluyes. Entonces, está en GitHub World Training MX y se llama Software Group Vue.js Mayo 2017. Este repo tiene aquí un ejercicio más grande de Vue, pero en particular voy a darte aquí rápido una intro de lo que contiene, ¿no? Entonces, voy a agarrar este JSON, que es un JSON en este caso de cursos. Lo vamos a meter aquí dentro de esta data que se llame cursos.json, simulando que esto va a ser un API. Realmente, desde el punto de vista de Vue, sería cambiar una URL para cuando quieras un servicio real. Y listo, entonces, ya estamos preparados. Ya tengo mis datos simulados, obviamente, con un servidor mismo, ¿no? Local. Ahora bien, Vue.js tiene unas cosas para manejar el ciclo de vida, en este caso de tu aplicación. Hay una función especial, que es la función que se llama Mounted, que esta básicamente es cuando tus componentes ya están listos para ser utilizados. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podríamos hacer el llamado Ajax para traerme lo necesario. Por ejemplo, te recomiendo siempre que tengas una configuración. En este caso, como mi servidor es el mismo, puedo acceder directamente con el location href, ¿no? Esto va a cambiar ya cuando tengas un servidor real, pero en este caso, como tengo un servidor local, va a ser directo. Y está, en este caso, dentro de diagonal data, diagonal, ¿sale? Y ya está. Esta sería mi ruta de servidor, básicamente. Ahora, para hacer mi ruta de los cursos, en este caso voy a hacer Curses URL. En este caso va a ser el nombre de mi archivo, ¿verdad? Curses.es. Esto, en la vida real, sería la conexión hacia un servicio como Cursos, ¿verdad? En un API. Por ejemplo, normalmente, por convención ponemos API, ponemos la versión, por ejemplo, versión 1 y Cursos. Esa sería una ruta real. Porque, en este caso, haciendo cosas con Laravel, pudiera ser que, en este caso, utilizaras este tipo de URLs. Listo. Ya tenemos eso. Ahora bien, lo que sigue es ahora, entonces, hacer un llamado con Axios. Entonces, Axios tiene un método que se llama GET. Entonces, ¿para qué sirve? Para obtener resultados. O más bien, para ir a un servidor remoto mediante Ajax y traerle los resultados. Entonces, al servidor que voy a ir es a este, concatenándole a mí la web de los cursos, ¿no? Listo. Y ahora, lo que voy a hacer aquí, lo padre de esto, es que Axios está orientado a promesas. Entonces, sin ningún problema, yo puedo hacer esto. Cuando regrese la respuesta del servidor, ok, ya lo tomo acá, va a regresar una respuesta. Cuando regrese del servidor, vamos a ver nada más primero que nos esté funcionando esto, que nos lo traiga, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, voy a decir, esta es la respuesta que me trajo del servidor. Listo. Entonces, así de sencillo podría tener, en este caso, una conexión rápida con Axios. Entonces, vamos a ir, en este caso, otra vez a mi aplicación de Vue. Ah, creo que ya la cerré, no me acuerdo en qué puerto estaba. Ah, voy a meter el server para que me la regenere. O, si puedo regresar aquí un poquito, es en el 5618. En este puerto me generó mi aplicación de Vue. Ok, entonces vamos a ponerlo acá. Listo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir aquí a la consola. Y si todo salió bien, vamos a ver. Respuesta no definida. Ok, vamos a ver. Aquí, en los llamados Ajax, debería traer, en la respuesta, los cursos. Ok, esto está bien. Ah, me está dejando doble diagonal. Ok. Vamos a ver. Ah, aquí está mal escrito. Response. Y realmente aquí ya está. Eso debería funcionar. Al punto y coma. Listo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir a la consola. Y nota, ya tenemos los datos por Ajax. En este caso, obviamente, está aquí en esta variable que se llama Anteira. Ahí están los resultados reales. Y entonces, ahora es momento de que yo estos los pase a mis datos. Entonces, en mis datos, por ejemplo, yo pudiera tener mi lista de cursos. Lo cual está padre. Que es un arreglo vacío por defecto, ¿no? Y luego, para ponerle datos a esto realmente, lo que tengo que hacer es un gis punto y acceder a esta variable que se llama cursos, ¿no? Así de sencillo sería. Y luego, de la respuesta, voy a agarrar esta variable que vimos acá, que en este caso es el de ira. Pero, ojo, aquí no estamos utilizando ECMAScript 2015. Así que, este dis no es el dis que me está interesando. No es la instancia. Entonces, de modo, como estamos aquí en ECMAScript 5, tendría que hacer un respaldo del dis, ¿verdad? Esto, si bien es del mundo de jQuery, por ejemplo, cuando hacías plugins, esto es muy común. Y eso es por el scope del dis. Entonces, sería con esta variable. Ahí sí, eso sí funciona. Y listo, ya tendría capturados aquí los cursos de, en este caso, de este Vue. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, yo los pinto? Pues, muy sencillo. Por ejemplo, pudiera iterar algo que se llame cursos. Y se va, hay una directiva que se llama V4, que en este caso, todo lo que inicie con la letra V, indica que es parte de Vue, ¿no? En este caso, este V4 es algo que me permite iterar sobre una colección, sobre un arreglo. Entonces, diría, para cada curso que esté en cursos, o sea, en esta variable, lo que voy a hacer es, por ejemplo, sacar el, te parece, vamos a ver nuestros datos, cómo vienen. Podría sacar, por ejemplo, el título. Este título. Voy a regresar, y vamos a decir, saca el título. Ahora, vamos de regreso. Y nota, qué bonito, ya están ahí todos mis cursos. Qué padre. Entonces, nada más para terminar, voy a ir al repositorio de GitHub y voy a hacer un poquito bello esta aplicación pequeñita que hicimos, nada más para que te quede como referencia. Voy a ir aquí al CSS que tengo directo. Obviamente, aquí no tenemos que aprender CSS. Esto ya es otro tema, el CSS, ¿no? Entonces, voy a hacer aquí un archivo que se llame new directorio CSS y dentro voy a meter aquí un poco de belleza. Entonces, styles.css. Listo, vamos a checar si eso llamaba style, no, se llama styles. Ahí está. Listo, ya pusimos un poco de belleza. Y vamos a embellecer también nuestro HTML porque, pues, no va a coincidir con las clases. Este ejemplo que te dejo ahí para tu consulta. Ahora, le puse un poquito más de cosas, pero bueno, no es tan diferente. Voy a cambiar aquí por esto. Hizo un poquito más complejo la aplicación, nada más, pero el principio es el mismo. Ahora estoy sacando más datos. Y aquí mi contenedor ahora se llama mi contenedor. Y vamos a ir a verlo. Y esto debería ser más bella nuestra aplicación. Ok, aquí me están faltando, por ejemplo, las imágenes. Y aparte me dice que tengo un error de compilación. Ah, claro, sí. Aquí, por ejemplo, ya no me da tiempo de ver contigo lo que son filtros. Un filtro, por ejemplo, permite datos. Aquí estoy utilizando un filtro para hacer la parte de formatear la fecha con moment.js. Que es, para mi gusto, la mejor biblioteca para manejar todas estas cuestiones de fechas y horas en front. Era por eso el error. Ahí está el ejemplo en internet. Chécalo. Me ha faltado otra cosa, al parecer. Déjame ver. Ok, y ahora aquí en este caso, mi URL, claro. Mi URL era diferente. Se llama de ida nada más. Ok. Y bueno, ahí me faltan, en este caso, las imágenes. No se ven tan bonitos. Pero bueno, eso ya es cuestión de belleza. Y aquí me faltan, sí, pues son las imágenes que ustedes intentan traer. En el reposito están las imágenes y se va a ver mucho más bonito tu ejemplo. Aquí, por ejemplo, me faltan también los eventos. Y por eso me está generando un error de que no tengo aquí un archivo de eventos JSON. Pero pues es la misma idea. Entonces, ahí pudieras, digamos, ya tu formatear tus elementos a como te parezca mejor. Nota que aquí estoy utilizando una nomenclatura para CSS que se llama, se llama BEM, que es una nomenclatura para cómo organizas tus CSS. Ok. Pero bueno, sería otro tema otra vez. Es un tema de, ahí está, ya se ve más bonito. Ahí me faltan las imágenes, pero bueno, eso ya es porque el repositorio local lo tengo ahí, sin imágenes. Ok. Y bueno, creo que ya podemos pasar ahora sí a la sección de preguntas y respuestas, ya que prácticamente hemos terminado. La JS es un sarcasmo, eso no existe. También la JS decimos cuando utilizamos JavaScript, pero sin frameworks. Ok. Y eso lo vas a utilizar realmente cuando tú estés generando bibliotecas, ¿verdad? Cuando tú quieras hacer tu propia versión de Vue, por ejemplo. Cuando tú quieras generar tu propio framework. Esta página está muy padre, es puro sarcasmo, recuerda, esto no existe. Aquí está, por ejemplo, dice, ¿cuánto me tardo yo en hacerlo con Vanilla y cuánto se tarda la gente de React? O cuánto se tarda la gente de, no sé, por ejemplo, de Dojo, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, ¿cuánto me tardo yo, Vanilla JS, en, no sé, remover elementos, perdón, regresar elementos del DOM por ID? No, pues yo puedo hacer tantas operaciones por segundo. No, Dojo puede hacer tantas cosas, PropType, DQuery y Mutual. No, no, son un poquito antiguas las bibliotecas que están acá. Pero básicamente Vanilla JS es cuando tú utilizas JavaScript sin frameworks. Cuando lo haces completamente tú. Es decir, completamente desde cero. Ahora, eso es para los valientes, ¿verdad? Porque realmente JavaScript por sí solo sí está bastante rudo. Es cierto, es cierto lo que puedes hacer desde Vanilla JS, pero, pero, pues, no creo que tengas, digamos, el tiempo para generar un framework como el equivalente a Vue, ¿verdad? O sea, ya son muchas obras invertidas. Hasta de años estamos hablando, ¿no? Es complicado, la verdad. Ahora, eso no quiere decir que no tengas que aprender Vanilla. Por supuesto que sí. Si tú me preguntas, ¿debo aprender Vanilla JS? Por supuesto que sí, debes aprenderlo. Pero yo diría, no lo utilices para proyectos muy grandes. Utilízalo a lo mejor para cosas muy sencillitas, ¿no? Como que acceder a elementos del DOM, iterar sobre propiedades, cosas de ese estilo. Para todo lo demás, o sea, realmente si quieres hacer una aplicación muy grande, pues, definitivamente vete con un framework. En particular, hoy te di una mini probadita de dos frameworks. Yo sé que es muy poco. Pero ahí tienes Angular JS. Perdón, Angular. No, quítale al JS porque ahora ya no es con JavaScript. Angular y tenemos del otro lado. ¿Y alguien ha visto nuestro moderador, por cierto? Creo que se desmayó.